Cuéntame el método que usaste para entrar en aquella casa. No hablaré si no está delante mi abogado. Te estoy diciendo que me lo digas. Me da igual que no esté tu abogado. Por Dios Jesús, ten cuidado, es solo un sospechoso. No podemos tratarle así. ¿Tiene como coño un traste? Es esta pena que tengo, ¿la ves? Pues cuando se me hincha que estoy muy cabreada. Y ahora la tengo muy hincha. Pero María, ¿qué haces? Se supone que yo soy el pobre y el bueno y tú la buena. No, yo el malo y tú la buena. Cierto, tienes razón. Claro. Yo la buena. Claro. Dime como coño entrar. Vale, vale, ya. El malo soy yo. La mala soy yo. Bueno, ¿tú quién eres? Quita ahí.